Hoy Oh Dios mío Aquí voy Veinte conductores rompen las reglas de la calle Y las de la física ¿Qué quiero cenar? Nada a la parrilla Conductores tan tontos Oh maldición amigo, demonios Que ni siquiera la intervención divina puede salvarlos Por favor Dios mío, que no caiga por el risco Oh no Con los comentarios siempre acertados en nuestro excelso panel de estrellas Estoy ebrio, estoy destruido amigo Ajusten sus cinturones Y arranquen sus motores Porque ya llegan Los conductores más tontos del mundo Veinte Vas bien, sigue así Déjalo caer Aquí vamos Una mujer filma a su hermano intentando hacer una acrobacia con su vehículo en Texas Es un chip hermoso, no lo hagas No funcionará, los chips no están hechos para laderas tan inclinadas Hermanita, ¿estás filmando? Aquí voy Por favor Dios mío, que no caiga por el risco El señor ha oído tus plegarias ¿Listos o no? Aquí voy hermanita ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh Dios mío! Y el señor contestó No Supongo que había otra persona rezando Querido Satanás, haz que ruede ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios mío! Hizo un gran trabajo Gritó y siguió filmando El conductor salió ileso Pero el vehículo necesitará varios miles de dólares en reparación Jeep y Jill subieron a la colina para buscar un cubo de agua Dios mío, que no caiga por el risco Jeep se cayó ¡No! Y se rompió la corona ¡Dios mío, no! Y Jill se convirtió en atea ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Aceleración precoz ¡Mira lo que acaba de llegar! ¿Lo ves? ¡Qué buen auto! Miren el nuevo auto de Tom Un Mustang de 50 mil dólares ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué demonios! Oye, no lo toques Aún tiene la etiqueta Esta que brilla ¡Míralo! El más entusiasmado es el hijo del dueño Joy De tan solo 14 años ¡Papá! ¿Me prestas las llaves? ¡Papá! ¿Puedo ver las llaves? ¿Sabe conducir un auto manual? Mi padre tiene un Mustang Y yo tengo 32 años Y ni siquiera me deja sentar En el asiento del conductor ¿Cuántos caballos de fuerza? ¡Espera! 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 ¡Holy f***! ¡Demonios! ¡Dios! ¡Espera! 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 ¡Maldición! ¡Corre, Joey! ¡Corre por tu vida! ¡Dios mío! ¿Qué hizo? ¡Demonios! Joey, ¿qué hiciste? ¡Me arruinó la vida al padre! ¡Eso hizo! ¿Apretó el acelerador? ¿Está bien? Sí, está bien ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Ahora? ¿Por qué te metiste en el auto? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Mi padre me habría matado De veras ¿Por qué te metiste en el auto? ¡Oh, Dios mío! Todo tiene arreglo, amigo Todo tiene arreglo Todo tiene arreglo Menos la relación con mi hijo Está muerto para mí Joey no resultó herido Pero quedará castigado Hasta que cumpla 20 Dejaré de filmar ahora Quizás hasta borre esto Y por borrar, quiero decir Enviarlo al programa Para ver qué opina Danny Bonaduce de esto El nuevo Mustang Tarda 2.4 segundos En ir de cero A arruinado ¡Espera! 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 ¡Oh, maldición! Atajo en el alfabeto ¿Cómo está, señor? Bien Ok Bien Un oficial en Georgia Detiene a un hombre Que conducía en forma irregular Tiene olor fuerte a alcohol, señor ¿Cuándo fue la última vez que bebió? ¿A qué hora fue? Claro que tengo ese olor fuerte A bebida alcohólica Gracias por notarlo Es arruinado, Calvin Klein ¿Precitaría el abecedario De la C a la Q, por favor? Comience con la C Y termine con la letra Q De la C a la C a la Q Bueno Alguien no aprobó el jardín de infantes Comience con la letra C Y acaba con la letra Q C C, F Este hombre está arruinado H, I, J, K, L, M, N, O, P Luego de la P ¿Quieres el abecedario de P a P? Qué buen chiste, Chels Es muy gracioso Bueno, gire, por favor Mirase allí En esa dirección ¿Se siente bien, señor? Me siento muy bien Bien Gire De un giro, por favor Relájese ¿A dónde va? Excepto el abecedario Sabe lo que viene después ¿A dónde va? ¿Qué hace, señor? ¿Por qué lo tortura así? Arréstelo y llévelo ¿Cree que debe conducir en esta condición? Creo que me iré a casa Haremos esto Iremos a mi casa, ¿sí? Genial ¿Tiene cerveza en su casa? Me encantaría mantener esta borrachera al tope Toma asiento aquí, por favor Siento que usted es... Sabe, confío en usted Bien, no lo estimaré, amigo Solo quiero llevarlo a casa Y sacarlo de la calle Siento que si nos hubiéramos conocido En una situación normal Seríamos amigos, ¿no? ¿Sabe qué? Confío en usted A continuación ¿Necesitas un remolque? ¡John! No llamen a estos tipos La próxima vez, llámenos ¿Y luego? Cuatro, tres, dos, uno ¿Me entiende? No, no soy de leer libros ¿Quién habló de libros? Son solo cinco dedos, amigo Además, es hora de caer en la tienda de tatuajes Me haré una serpiente ¿Qué demonios hiciste? Cuando regresemos con los conductores más... Son los conductores más tontos del mundo ¡Veinte! John vive en una isla en Santa Lucía Se le rompió el auto Y necesita transportarlo hasta el otro extremo de la isla Para repararlo Entonces decide remolcarse a sí mismo Con una camioneta Una cadena de 15 metros Y dos amigos en el auto averiado Para conducirlo ¡Ellos se dieron cuenta! ¡Los remolcadores engañaron a la gente durante años! John nos está remolcando unos 70, 80 kilómetros por hora ¿Qué pasajero decide ir en el auto que está siendo remolcado? Nos acercamos a una curva peligrosa Oye, John No tenemos esquíes aquí detrás ¡Demonios! ¿Lo controlas? ¡John! ¡Demonios! ¡John! ¡Demonios, John! ¿Por qué no se detiene? ¿Será porque no puede escucharnos desde el otro auto a 15 metros más adelante? ¡Demonios! ¡John! ¡Usa los frenos! ¡John! ¡Usa los frenos! ¡John! Tengo la sensación de que me olvido de algo ¡John! No lo sé, ya me acordaré Seguramente no es importante ¡John! ¡Qué idiota! ¡Demonios! Acabamos de chocar Ahora necesitan un remolque y una buena reparación ¡John! Acabamos de chocar Podría montar una empresa de remolques que te lleve hasta un accidente mayor Nadie resultó herido en el accidente Pero el auto de John necesita ahora un remolque profesional La próxima vez que tengan un problema y necesiten un remolque, llámenos Sé lo que les digo ¡John! ¡Qué idiota! ¡Demonios! En la reja Los conductores de carreras profesionales tienen que saber manejar el límite entre la máxima velocidad y perder el control ¡Uy! ¡Uy! Le aposté al número 43 Claramente este auto fue mordido por una araña radioactiva Y ahora es una auto araña Auto araña, auto araña ¡Salió! ¡Ven aquí! ¡Salió! Mira eso, ahora todos deben treparse para salvarle el trasero ¿Se mueve? Sí, se está moviendo No, es la fuerza de la gravedad Kevin, quédate ahí Kevin, no te muevas Uno se da cuenta de que el accidente es grave cuando recurren a un tractor Quiero que lo bajen de ahí Si todos se calman y se callan, todo estará bien Cariño, sí, llegaré un poco tarde ¿Qué quiero cenar? Nada a la parrilla Aquí vamos El conductor regresa a tierra firme, aturdido, pero ileso Eso es, autos normales a partir de ahora Cuando uno está boca abajo colgando en un auto de una reja Debe preguntarse qué camino tomó en la vida para llegar hasta ahí Mi amigo el payaso Un hombre en Carolina del Norte realiza acrobacias en motocicleta para sus amigos No temas, no temas Mira esto amigo, aquí voy, aquí voy, sí ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? Amigos, miren qué idiota soy ¡Ay! Sí, lo volveré a intentar Mira esto, mira esto Es el auto de la esposa Le dio el auto de la esposa Golpear el auto de tu esposa no es bueno Pero golpear a tu esposa, eso habría sido peor Escóndela en el fondo amigo, vamos Escóndela en el fondo Oye, escóndela Ey, en el fondo, vamos Una pregunta ¿Cuán drogado está el que filma? Muéstrame los brazos amigo Solo me raspe aquí, soy un profesional de las caídas ¿Profesional de las caídas? Ojalá pueda pagar un Volvo nuevo No lo puedo creer, me arruinaste el Volvo Te dije que no hicieras acrobacias con esa motocicleta Lo importante es que estoy bien, cariño Estoy enojadísimo Me corté un poco aquí, mira, un pequeño magullón aquí Sabías que me faltaba un solo pago para que el Volvo fuera mío ¿Me darías un besito? ¡Ah, no puedo tener nada! No, ok ¡Mira esto, mira esto! Le dio al auto de la esposa Acróbatas En un estacionamiento de Carolina del Norte Dos conductores están haciendo acrobacias con los autos Mientras sus amigos los alientan ¡Dios mío! ¡Carreras en el estacionamiento! ¡Demonios! Pensé algo así hace muchos años Pero ya no No lo volvería a hacer Claro, Liv Sé que ahora solo tomas buenas decisiones ¡Logré filmarlo todo! ¡Lo tengo! ¿Quién hubiera pensado que un choque sería tan divertido? ¡Maldito pon de conductores! ¡Dios mío! ¡Pon esta! ¿Qué significa esta palabra? Significa debajo de la capa ¿No tienes ningún caballo? Creo que tiene que ver con internet y con los asiáticos Es lo que la gente que juega videojuegos dice cuando... Búsquenlo en Google Así lo hacen en Rápido y Furioso, amigo No, así no lo hacen En Rápido y Furioso no usan los autos de mamá Los conductores modifican la escena para que parezca un accidente Así es, por eso Bueno, lo investigaremos El policía no puede creer esa mentira No sé qué pasó Alguien me chocó con un carrito de supermercado Por eso todo el costado está abollado Bueno, deme sus datos y le avisaremos si averiguamos algo Dios mío, creo que lo dejará ir Unas semanas después Uno de los amigos sube la filmación a internet ¿Creen que lograron engañarme? No lo creo A continuación De quedarse flotando Está flotando Río Bajo Ah, cuidado con ese... Bote Bájenme de este bote Luego Demasiado ebrio para conducir Tengo que salir del auto Vladimir, bebí demasiado vodka ¿Qué les pasa a los rusos? ¿Por qué siempre están ebrios? Cuando regresemos con los conductores más tontos del mundo Los conductores más tontos del mundo 20 Las grandes lluvias colapsaron este arroyo en Missouri Y este grupo de amigos no puede llegar a su campamento Pero un hombre llamado Brooks está decidido a hacerlo Mira las olas Puedo hacerlo, no hay problema Llegaré hasta el otro lado ¿Brooks lo logrará? ¿Dónde tiene que ir, señor? ¿Qué es tan importante? ¿Tiene boletos para Broadway? ¿Creen que mi camioneta no lo logrará? Tengo buenos neumáticos Más velocidad, Brooks Brooks, es un poco más profundo de lo que pensé Quizás Brooks esté en problemas Demonios Creo que estoy en problemas Rayos Rayos Bueno, Brooks está en problemas Está flotando Río Abajo Flotando Río Abajo Oigan, estoy en problemas ¡Se volcará! ¡No! Cuando él jugaba en la senda de Oregon Todos morían cuando trataba de cruzar el río La camioneta está invertida en el agua Estará ahí un par de días Dios, espero que no haya tenido nada importante en la camioneta Es broma, sé que no había nada Brooks está intentando regresar cruzando el río ¡Estoy bien! ¡Brooks está bien! Debe estar enojado Sí, claro que está enojado El río le apareció de la nada Brooks recuperará su camioneta ¡Aquí estoy! Cuando diga tiren, todos tiran juntos ¿Comprendido? Tenemos que sacarlo de aquí ¿Por qué no llaman a un camión de remolques o algo? En lugar de intentar que esa basura funcione Al menos pudimos ver a un caballero sin camisa ¡Vamos! ¡Tiren para sacar la camioneta de Brooks! ¡Sáquela! Luego de varias horas Brooks al fin llama a un remolque profesional Dios, Missouri Es genial ¡Tengo un problema! Es como Los Ángeles o Nueva York Menos todo Capitana en problemas En Ámsterdam Una pareja decide hacer un viaje romántico en bote Y pronto descubren ¡Oh no! ¡Cuidado! Que la peor capitana del mundo está en el timón Lo siento Lo siento Cuidado con los botes ¡Que le controlen la licencia! No es su culpa La pared se le vino encima Yo creo que la capitana se pasó la mañana En una cafetería En Ámsterdam ¿Se bajan aquí? Sí Sí, buen día ¿Ustedes también? Hasta se arriesgan a bajarse saltando una pared desde el bote en movimiento Muchas gracias Eres nuestra capitana privada ahora No comprendo por qué siguen en el bote todavía Buena maniobra Está mejor ahora Buena maniobra hiciste Dios Amsterdam es hermoso ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ahí viene! ¡Ay! No, lejos del otro bote sería mejor ¿Hacia aquel lado girar? Es un río Es un río Solo debes seguir el agua No sé qué otro consejo pueda darte Bueno, un poquito más No sé si siquiera prestaba atención Decía No estacionar Era difícil Porque había mucho viento Y las olas también Tenía Que girar mucho Y girar demasiado El clima Era el viento Eran las olas También podría haber sido el whisky que tomó en el desayuno Creo que fue el clima Comprar hasta morir A veces para ver a un conductor tonto No hay que ir a la calle o a la autopista Solo hay que ir a un estacionamiento ¿Qué les pasa a los rusos? ¿Por qué siempre están ebrios? Estoy tan borracho que Pondré la cara en el asfalto Y el trasero en el suelo Adiós Oye amigo, ¿qué haces? Regresa al auto Vamos, vamos, regresa Mientras el conductor ayuda a su amigo ebrio Otro pasajero ebrio toma el volante Bien, yo conduzco Oye, ¿qué haces? Es la escena más caótica que vi en la vida Bueno, vamos Deja de molestar, sal del auto Oye, 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 no aceleres Estás borracho No, no estoy borracho Yo conduzco No, tú estás borracho Yo conduzco No, tú conduces Yo estoy borracho Bueno Ves, vamos No estás conduciendo Yo conduzco Alguien tiene que aprender a manejar un auto manual Vamos, vamos, por favor Él no sabe conducir No se preocupen muchachos El amigo que huía con el auto chocó contra un poste Está bien Estoy conduciendo Demonios Bien, estará bien No parecía ir muy rápido al chocar Es tarde, ya chocó Nadie resultó herido en el accidente Por suerte sucedió en Moscú Y el conductor logró llegar a la reunión del parlamento a tiempo Por eso nunca nos ganarán Más vale muerto que rojo, amigo Cuidado El auto es nuevo Un poco drogado Oiga, ¿qué está haciendo? Le quedé sin combustible y todos vienen detrás de mí ¿Bebió alcohol esta noche? No creo que esté muy drogado, pero sí bebí un par de cervezas, eso sí Yo tampoco creo estar tan drogado ¿Ustedes qué creen? No bebe todos los días, ¿no? No Bebo dos veces por día Como mínimo Sí, seguro, claro Bebí unas cervezas Y estoy incapacitado En cierto punto Entonces hay una escala de ebriedad que va desde un poco borracho hasta Liv Garrett Te haré una prueba de alcoholemia, ¿de acuerdo? Sí, la pasaré Ponga los labios aquí y sople Dice .7, .75 o .17 Es un poco alto, creo Sí, creo que sí Amigo, es el triple del límite legal, casi, ¿no? O al menos el doble Eso creo, ¿no? Es el doble El doble, amigo Haz las cuentas más rápido Porque .1 es el límite legal, ¿no? .08 Bien, yo... Yo creí que era .1 Estaba calibrando mi ebriedad basándome en .1 oficial El conductor es arrestado Todo el mundo está incapacitado Si alguien bebe un tercio de una cerveza, ya está incapacitado Debe decidir cuál es la cantidad legal y yo no creo estar tan mal Cuánta verdad Estamos todos dañados, ¿no? Quizás la corte debería tomarlo en cuenta La defensa sería, señoría, todos estamos dañados Estoy incapacitado En cierto punto A continuación Una conductora pierde el respeto Acabas de arruinarlo todo Una carrera a gran velocidad Iba camino al estilista ¿A la estilista? Y las desgracias de la ira ¿Café? ¿Qué? ¡Boom! ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Le arrojó café caliente? Cuando regresemos con los conductores más tontos del mundo Estos son los conductores más tontos del mundo ¡Veinte! En el autódromo de Toronto La corredora Ellen Pavau Regresa al deporte que ama Luego de dos años sabáticos ¿Ellen? ¿Ellen? Necesito un nombre más audaz Bueno, Ellen Lo tienes Lo tienes Vamos, vamos, bebé Muéstranos tu destreza ¡Oh, Dios mío! Quizás Ellen debería haber pasado menos tiempo pintando su nombre en las ventanas con letras enormes y un poco más de tiempo practicando ¡Oh, Dios mío! Ellen está conmocionada por el accidente, pero al menos salió ilesa Era mi debut hoy y no salió muy bien Creo que fue peor que eso, ¿no? Quiero agradecerle al equipo de seguridad que me sacó del auto muy rápidamente ¿Por qué el reportaje y los agradecimientos? ¡Ni siquiera terminaste la carrera! Nadie te agradece a ti, te odian La próxima vez elegiré un Chebel, el Camaro me trajo mala suerte Ellen, no culpes al Camaro El Chebel también lo tienes que conducir tú Quería agradecerles a todos Regresaré el año próximo, gracias En serio Dos años sabáticos, 1.5 segundos de trabajo Y luego otro año sabático Me gusta ese trabajo, ¿dónde lo consigo? ¡Oh, Dios mío! Petróleo británico Estamos en Derbyshire, Inglaterra Las cámaras de una gasolinera detectan a un conductor que se va sin pagar Combustible gratis, nadie se dará cuenta Sí, lo tenemos Lo tenemos a la vista ahora Ahí está Sí, ahí está Cuatro días después, un policía local reconoce el auto en la calle y pide refuerzos A ver si comprendo Lo estuvieron buscando cuatro días No hay delincuencia en esa ciudad Bueno, ahí estará un giro Un giro a la izquierda en la calle lateral Camino a Nottingham Camino a Orgill Saldrá por allí Es la persecución automovilística más adorable que he visto Parece que regresa a la estación de servicio ¿Es el auto verde brillante? ¿Podrías sugerir un color menos evidente? ¡Giro a la izquierda! ¡A la izquierda! El hombre está loco Conduce por el lado equivocado Muévanse, muévanse, estoy pasando por aquí Cuidado, cuidado Corra, muévanse, idiotas Demonios Mire por aquí Perdón Perdón Nos vemos luego, amiguitos Claramente no tienen idea de cómo detener al auto Bueno, muévanse, muévanse ¿Quieren arrestarme? ¿Quieren arrestarme? A la derecha, gira Está en la acera ¡Rayos! Se ve mi casa desde aquí Pasó el semáforo, pasó el semáforo en rojo A la izquierda, izquierda Hacia la calle Derby Bueno, muévanse, muévanse Vamos, demonios Salió del auto Hola, oficial, ¿cuál es el problema? Bien, tranquilo Es un hombre grande, está de pie junto a los oficiales que lo arrestarán El conductor es arrestado por robar combustible y conducir de manera peligrosa Es tan inglés al final, ¿no? Es un hombre grande En este país habríamos dicho Es un maldito grandulón Me olvidé de pagar, ¿por qué tanto problema? Tatuajes al vaso ¿Estás lista? Solo hazlo Tatuajes Peacock en Jacksonville, Florida ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Quieres la parrilla de un auto tatuada en la espalda? Ahí está, el que sigue ¿Qué demonios hiciste? Parece que el vehículo chocó con tanta fuerza que voló letras del tatuaje del pecho de Danny La conductora de la camioneta dice que perdió el control del vehículo cuando estacionaba en la pizzería Dios mío, no tenía idea ¿Alguien quiere una porción? Parece que estaremos aquí un tiempo ¡Oh! ¡Dios mío! ¿En serio estás triste, Obi-Wan? Nosotros trabajaremos en la calle ahora Por favor, señor Por favor, tenga cuidado con el auto Nadie sufre heridas graves Y nueve meses después Luego de 10 mil dólares en reparaciones Y unas geniales luces de neón nuevas ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tienen las camionetas en contra de los tatuadores? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Por Dios! Bueno Al menos las luces de neón rosas aún funcionan ¡Adiós! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vale! Nadie resultó herido en el segundo accidente Pero la tienda de tatuajes decide que es hora de invertir en postes de concreto Que nadie me atropelle hasta que acabe de pintar el poste ¿Una idea para un negocio? Tatuajes al paso Soy un idiota La policía de Tennessee responde a un llamado por un supuesto conductor alcoholizado Nos llevaron por él un posible conductor borracho en una cortadora de césped No puede estar en la carretera con eso, señor Regrese aquí un minuto Me sorprende que sea en Tennessee Le tomaré una prueba de alcoholemia, ¿de acuerdo? Quiero que cuente Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno ¿Comprende lo que le pido? No, no comprende No, no soy de leer libros No comprende ¿Quién habló de libros? Son solo cinco dedos, amigo ¿Comprende lo que le pido? No, no soy de leer libros Bien Yo no soy de leer libros Soy... Soy rubia Quiero que cuente Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno ¿Comprende lo que le pido? Espere, espere ¿Cómo lo hace? Me detuvo... Un policía... Mago ¿Comprende? Ah Soy un poco tonto, oficial Oh, bueno No eres tonto Solo piensas menos Puedo ir hasta allá y caminar por la línea amarilla si necesita que haga eso No quiero que camine por el medio de la carretera No, 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 no No camine por el medio del tránsito, no quiero que lo atropellen Oficial Arréstelo ya Ponga las manos detrás de la espalda ¿Por qué me arrestan esta vez? ¿Esta vez? ¿Puedes llamar al 462... Y decirle a mi tío que me arrestaron otra vez? ¿Hola? ¿Estás en la cortadora de césped ahora? ¿Decieron hacer esa cosa a hindú con los dedos? Ofrécete a caminar por la línea amarilla en medio de la calle ¡Demonios! Bueno, iré a sacarte de ahí ahora mismo ¡Tendremos que matar a tu primo! A continuación... A continuación... ¡Traigan la casa! ¡No, maldición, el eje! Amigos, acabo de pisar una lata o estoy enterrada en un gran problema Luego, cuando está mojado está muy resbaladizo ¡Cuidado! Necesito una ambulancia en la curva 12 Curva 15 18 Cuando regresemos con los conductores más tontos del mundo ¡Veinte! ¿Quiénes son los conductores más tontos del mundo? ¡Veinte! El circuito de Spa-Frank or Champs en Bélgica es famoso por la velocidad, las curvas Y las condiciones impredecibles ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no cancelaron la carrera? No es Lemans Es una pista horrible en medio de la maldita Bélgica ¡Es demasiado lento! ¡Es demasiado lento! ¡Oh, mamá! Nunca correría en esta pista Si voy a Bélgica, será para comer waffles Y eso es todo ¡Súdaloet! ¡Es una pista horrible! ¡Demonios! ¡Oh, no, 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 no! ¡Demonios! ¡Mondio! ¡Ah, suéte los toas! ¿Es una carrera si no hay dos autos que van en la misma dirección? ¡Odio esta pista! ¡Odio esta pista! ¿Alguna vez condujeron en Europa? Porque es muy parecido a esto ¡Vamos, auto! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Cuidado, cuidado! Es mi primera vez en esta pista ¡Perdón! Va en la dirección correcta en el sentido equivocado ¡Oh, mon die! ¡Oh, mon die, no! ¡Perdón! ¡Mi auto, mi auto! ¡Dios, Dios! Lo siento Necesito una ambulancia en la curva 12 Curva 15 Curva 16 18 Nadie sufrió heridas graves en la carrera Pero hubo seis autos que no pudieron llegar a la meta ¡Realmente odio esta pista! ¡Belgas, hagan lo que saben hacer! No sé qué será, pero asumo que ustedes sí lo sabrán ¡El freno, el freno! ¡Odio la lluvia! Puente Malo En el puente George Washington de Nueva York Un autobús que estaba en camino al estadio de los Yankees está atorado en el tránsito ¡Viva los Yankees! ¡Los Yankees son lo mejor! No sé mucho de béisbol, pero según lo que sé, los fanáticos de los Yankees son gente razonable ¿Es broma? Es como un autobús de discapacitados en Boston ¡Yankees! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vamos los Yankees! ¡Derek Jeter! Oigan, miren esto Miren esto ¡Oye, oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Muévete! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Oye, oye, sal del auto! Esto es mejor que un juego de los Yankees ¡Oye, oye, sal de la camioneta! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué demonios te pasa? Seguías muy de cerca Estaba sentado ahí esperando que te movieras ¿Me seguías? ¡Maldito idiota! ¡Maldito! Eso sí, que es ir a las calles Bien, ¿quieres jugar? ¿Café? ¡Hasta luego! Creo que café en el parabrisas no es una venganza equivalente a un escupitajo en la cara Patea el pitcher y... ¡Bum! ¡Strike! En Los Ángeles te romperían el trasero ¡Hasta luego! ¡Demonios! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quieres ir ahí? Bien ¡Cálmate, abuelo! ¡Demonios! ¡Demonios! Estoy tan enfadado que no sé para dónde ir ¿Quién no estaría orgulloso de este tipo de comportamiento en un puente que lleva su nombre? ¡No te quedes delante de él! Es sorprendente, pero este autobús lleno de fanáticos de los yankees no fueron los idiotas aquí ¡Maldito idiota! La afeitada perfecta ¡Oh, el tren! Odio esperar el tren ¿Sabes qué? Tomás Esta noche no esperaré el tren Lo que haré... ¡Ahí voy! ¡Oh, demonios! Señor, eso está para su protección, no es un obstáculo en la carrera ¿Qué estaba pensando? Seguro alguna cosa de la KGB de ese maldito adicto al vodka Basta de esperar Esperé toda la vida No esperaré ningún tren ¡Aquí voy! Si pudieras elegir entre ser atropellado por un tren o romper la barrera ¿No acelerarías? ¡Aquí vamos, demonios! Un poco más adelante No hay problema Un centímetro más adelante ¡Bien! ¡Oh, bien! Es un pequeño problema, un pequeño problema Eso es lo que yo llamo una afeitada de trasero Bueno, espero que haya valido la pena Quedaste 15 metros más adelante de lo que estabas antes ¡Eso pincha un poco! ¿Estás loco? ¿Qué, eres estúpido? ¿Dónde vas? El pasajero vuela lejos del auto ¡Eres un idiota! ¡Idiota! ¿Ves esa cosa acercándose? ¿No te preocupa? Bueno, yo me iré si no te importa ¡Eres un estúpido! Oye, vamos, no seas dramático, no es para tanto Además de perder a un amigo, el conductor también pierde el paragolpes trasero Bueno, ¿qué más da? Me muero por ver cuando llega a casa Cariño, cariño, ¿dónde están las compras? En la cajuela Cariño, ¿dónde está la cajuela? Bueno, sí, cometí un error, ya lo entendí Por eso no pueden ganarnos, porque tienen trenes que son demasiado largos ¡Ey, qué más da! Ni es mi auto Vuelta lodosa En Pensilvania, un grupo de atrevidos intentan remolcar a un amigo de un arroyo de lodo Creo que ese es el momento en que el caballo muere en la historia sin fin Siempre lloro en esa parte Bueno, ¿estamos todos enganchados? ¡Vamos! Yo habría notado que eso se ve húmedo, con agua y lodo ¿Quién en su sano juicio pondría el auto ahí? Bueno, intentémoslo ¡Vamos! ¡Oigan, oigan! ¡Esperen! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, sí, empujen un poco más Aquí vamos, aquí vamos ¡Oigan, oigan! No soy especialista en física, pero estoy seguro de que no funcionará ¡Miren fuerte ahora! ¡Eso es! ¡Traigan la casa! ¡Oh, maldición, amigos demonios! Amigos, ¿acabo de pisar una lata o estoy enterrada en un gran problema? ¡Oh, no, no! ¡Oh, eso no está bien! Se ve costoso Finalmente, llega un remolque real y saca al vehículo del lodo El conductor debe pagar 1.500 dólares para reparar su camioneta Alguien no pagará la manutención de los niños este mes ¡Oh, demonios! ¡Estos son los conductores más tontos del mundo! ¡Veinte! Hay un auto en la carretera ¡Vamos, es la peluquería! ¡Es una emergencia, oficial! ¡Encienda las luces! Tiene que llevarme hasta allí ¡Hay un hombre gay que tiene que hacerme el corte! Si esa perra no llega en dos minutos, se queda afuera Muéstrame la licencia Es la primera vez que me pasa Esa es su tarjeta de crédito, muéstrame la licencia Señora, si va a sobornarlo, al menos tenga la decencia de usar efectivo ¡Quédese sentada, por favor! ¡Bien, quédese quieta! Llega tarde a la cita en la peluquería ¿Cuántos policías aparecieron para el corte de esta mujer? Base, necesitaremos refuerzos Tenemos otra señora retrasada para ver a Sheila En la estilista Venga, las manos detrás de la espalda La arrestaré por conducir de manera descuidada Cariño, ¿120 kilómetros por hora y ahora te ponen las esposas? Tienes un mal día de cabello Déjenme buscar la agenda Yo la buscaré Hay un libro ahí que puedo leer Que Dios no permita que te enviemos a la cárcel sin tu libro Los Puentes de Madison Supongo que todos tienen una primera vez Sí, claro Creo que habrá más cosas que serán su primera vez en la cárcel Digo, ¿con ese peinado? La señora es acusada con un cargo menor por conducir inadecuadamente No se sabe si la acusaron por perder la cita en la peluquería Nunca me cruzo con esta gente en la calle Nunca pienso ¡120 kilómetros por hora! Debe ser una viejecita Es la primera vez Hago muecas para los créditos Eso da miedo ¿Me hablas a mí? ¿Quién creyó que sería divertido? Hizo un truco para ver quién es estúpido ¿Qué dijo? Vamos, todos lo pensamos Ah, bien Están llegando al límite Lo siento, hermano Estás perdido Que va desde un poco borracho hasta Liv Garrett Por eso haremos una prueba de alcoholemia Bien, bien, bien ¿Otra vez? No me saldrá Eso sí que es divertido Pongan eso en el programa No me saldrá